¿Qué es lo que te gusta de la sexualidad? Bueno, yo me siento muy feliz porque estamos compartiendo con todos los chavalos del país las diferentes opiniones sobre sexualidad y las diferentes experiencias. ¿Qué es lo que te gusta de la sexualidad? Bueno, para mí significa protegerme a la hora de tener las relaciones sexuales sanamente es protegerte con condón o también practicar la abstinencia, que creo que es un método.